Música Seguimos, seguimos compartiendo la fiesta tradicional del Santiago y ahora viene la rancha de animales al culto estilo de la familia social y ahora viene la música, somos Trinidad Peronico y el director de este baile es patrón, Caio Perú y ahora puedo buscar la gran orquesta, super sonido desde Perú A eso, a eso fue Damos ilusión, fresca, de reprensa Música 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 ¡Gracias! 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 Toda, toda, toda. Toda. ¿No se debe llamar a Marco si es maso? ¡No! Adacas de Milano. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aca! ¡לה! ¡Swag��! ¡Vale! ¡Apevac ¡El Pico, el Pico! ¡El Pico, el Pico! ¡Vas a agarrar! ¡Solo! ¡Una carta! ¡Una carta! ¡Legalo! 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 ¡Vale! Estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú En esta oportunidad estoy hoy en Asfaca En el tradicional Santiago Estamos observando La palpa santevena En el carabalho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!